Señor Secretario General, agradecemos la convocatoria y organización de esta importante reunión aprovechando para transmitirle un cordial saludo de parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del Canciller Félix Plasencia. Venezuela lamenta la situación que actualmente padece Afganistán, consecuencia directa de un nuevo fracaso en la política guerrerista de los Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN, que después de más de 20 años de ocupación militar han dejado al país sumido en más caos e incertidumbre. La cruenta ocupación militar estadounidense y de sus aliados europeos, que por dos décadas sufrió Afganistán, se ha traducido en masivas violaciones de los derechos humanos y ha desembocado en una crisis humanitaria sin precedentes, trayendo como consecuencia caos, destrucción y muerte al pueblo afgano, así como un triste legado para el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Se estima que el conflicto costó la vida de al menos 241 mil personas y de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, 14 millones de afganos, un tercio de su población total, se enfrenta hoy a la inseguridad alimentaria con más de 2 millones de niños que padecen desnutrición. Nos preocupa la actual situación humanitaria generada por el elevado número de refugiados y desplazados. De acuerdo a datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, solo en el mes de julio el número de desplazados internos llegó a la cifra de 206 mil 967 personas, duplicando su número en comparación al mes anterior. Actualmente el número de personas desplazadas supera los 592 mil, de las cuales casi el 80% son mujeres y niños. Señor Secretario General, Venezuela, país amante de la paz y comprometido con la solidaridad y cooperación internacional, siempre ha propiciado la solución pacífica de las controversias con base en los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, del respeto de la soberanía, la integridad territorial e independencia de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Exhortamos al diálogo y al entendimiento en pro de la protección de los derechos del pueblo afgano y hacemos votos por la estabilidad política del país con pleno respeto a la diversidad cultural y a la protección y promoción de los derechos humanos, en particular de las mujeres y niñas. Expresamos nuestro apoyo a toda iniciativa diplomática que contribuye al restablecimiento de la seguridad y paz duradera en Afganistán y a los esfuerzos encaminados hacia una solución política y de reconciliación nacional. Finalmente, hacemos un llamado a todas las partes para que promuevan espacios de entendimiento que conduzcan a la terminación definitiva del conflicto por medios pacíficos. Afganistán merece la paz y Venezuela está aquí para apoyarla. Muchas gracias.